... Muy buenas, próximos segundos para la anécdota editorial del grupo de empresas El Día. Ya son muchas las campanas que suenan sobre un posible rescate a la economía española, o como diría el refranero popular, cuando el río suena, agua lleva. Ayer fue la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's la que consideraba una buena idea el rescate como complemento a las reformas y recortes que ya está realizando el Gobierno de España desde hace años. Una recomendación que venía bajo una amenaza velada para no volver a bajar la nota soberana de la deuda española. Ya hemos dicho en este espacio, en reiteradas ocasiones, que las agencias de calificación no pueden marcar las políticas de los gobiernos, al menos en Europa, pero en este último caso la recomendación de rescate a España ha llegado ya por demasiadas vías. E incluso durante este mes de agosto, con una prima de riesgo que parece haberse ido de vacaciones a la hora de seguir subiendo los intereses que pagábamos por nuestra deuda, parece que la única duda que queda es cuándo llegará la intervención europea a nuestra economía. Eso, a pesar de que el Gobierno de España, por activa y por pasiva, se empeña en aseverar que no habrá rescate ni intervención. En buena parte, el daño a la fiabilidad de España para pagar sus deudas ya está hecho, y el estigma que podría generar una posible intervención, visto lo visto, incluso ya superado. Por lo que las amenazas de Standard & Poor's y de tantos organismos internacionales que han recomendado la intervención como complemento a las reformas, quizás ahora, y en este tiempo que corre, no sean tan dañinas a nuestra economía como si lo podían haber sido hace tan solo un mes o dos. Otra historia muy diferente, pero igual de peligrosa, es en lo que se vería afectada la soberanía popular de este país si esa intervención se produjese. Pero en este tiempo, donde mandan los mercados, hasta estos efectos parece que ya los estamos viviendo.